¿Qué es el Congreso de Panamá? No es un evento donde se comparte, sino que aquí se está trayendo este talento que va a traspasar de alguna manera conocimiento a muchos panameños, porque hay mucha participación local en este Congreso. Así que esa era en parte la idea, pero también poner a Panamá en el mapa tecnológico de construcciones de proyectos grandes. No solamente la impresión del canal, sino que estamos viendo proyectos muy grandes del país, como el metro y otras actividades que se están dando en lo que es toda la parte vial del país. Gracias. 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 Gracias.